El gobernador Sergio Casas agradeció la presencia de la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás que después de la misa que se realizó el pasado jueves por la tarde permaneció en el despacho del primer mandatario. Acompañado de sus colaboradores y empleados que cumplen funciones en casa de gobierno, trasladaron la imagen hacia la explanada de la sede gubernamental desde donde la patrona de la Casa de las Leyes fue llevada hacia la legislatura provincial. En el marco de las gestiones realizadas en Buenos Aires, el ministro de Gobierno Claudio Saúl se reunió con el director del Registro Nacional de las Personas, Juan José Dámico. Durante el encuentro se avanzó en la gestión de recursos destinados a la digitalización del registro civil de la provincia. La iniciativa tiene como objetivo el fortalecimiento institucional y la descentralización de las políticas públicas. Durante la semana pasada, las ocho mejores parejas juveniles de Beach Volley de Argentina entrenaron en el parque de la ciudad. Allí realizaron entrenamientos físicos tácticos donde avanzaron luego de la concentración que tuvo lugar en Rosario. Una vez finalizados los entrenamientos, las parejas jugaron un Grand Prix con la presencia de duetos locales.